Estamos parados porque tengo que dormir Anda que... De noche no viaja, menos mal que me lo has dicho Fargon Madre mía Digo, ¿estamos parados o...? Yo pensaba que nos estábamos moviendo, pero no Que fallo, tío Venga, todos van a despertarse No sé por qué, ya no me sale el... Ahí va su casa nueva No me sale el momento del día Habré tocado algo, quizá Vale, acabamos de topar con una caja Que voy a coger Y vamos a hablar con Summer Que ya le hemos hecho la casa, estará feliz Bien Tengo que pedirte un favor Vale Tengo que cuidar de mí misma Vale Necesito poder y energía Piedras y cristales están conectados al nivel elemental Flipa, ¿eh? Vale ¿Me puedes traer gemas? Vale Tengo Ahora que lo dice He encontrado otro tipo también Un amatista Vale Vale, ya lo hemos completado y nos ha dado algo The distracted cabinet Ah, mira Diamante Amatita Y ópalo Ópalo He visto No sé dónde Pero creo que en el mapa lo he leído Opal Vale Podríamos probar el té Para ver si es su comida favorita Ya Vamos a hacer un poquito de O sea, si tenía que mejorar la La cocina Acordémonos Venga, vamos a ver qué se cueza aquí Aquí parece que he pasado pero no he entrado Ah, sí, sí, es el monte follitora este O se parece mucho Bueno, hay madera Necesitamos madera Para acabar De mejorar la cocina La cocina me iría a mejorar ya Oak Oak No quiero Quiero maple 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 Venga, vamos a pillar Es que aquí ya he estado Aquí ya he estado Bueno, no tengo una oveja más Yo que sé ¿Viene la oveja? Sí Bueno, he pillado más madera Yo que sé A ver, voy a mirar Porque yo aquí he pasado Pero me salía como que no Rare chest Vale Vamos a ir a Villa Maggiore Que es donde la casa de Gwen Que es lo que nos ha dicho Vamos a plantar arroz Mira que felices No sabemos que le gusta Aún Tú sí Tu cafético Vale Vale Vale, sí Tengo la cabra ¿Y dónde está mi tío? Está triste No tiene No tiene casa ¿Qué te pasa? Venga, un abrazo Ya te he dado la casa Me falta nada Aguanta un poco Creo que en opciones He tocado algo Que no O era aquí Vale Bottom line core Es que es raro Porque no me sale Ni la barra Como si hubiera tocado Ay, ay Le he liado He tocado algo Que no debía Creo Gwen se pone a trabajar Y el corral Es un tipo Maple es arce Ah, vale Esto es verdad Si lo pegue de arce Es maple syrup Vale, vale Pues tengo que ir a por maple Porque me sabe mal Que mi tío Porque en el juego Este es mi tío No tenga Villa Maggiore Discovered Vale, pues vamos allá Esto nos lo ha pedido Que vengamos aquí Gwen Que es la alce Así que A ver Que querrá Vámonos Vamos a ver Que no haya Ningún secreto Mira, aquí ya veo Algo Escondido Oh, dinero Colección de monedas Antiguas Vale Todos estos secretos Luego se tienen que entregar A gente que te lo pide A lo mejor me miro Una guía O algo Gwen dice Que tenía asuntos Pendientes Por visitar Aquí Así que Cofre ¿Cuánto tiempo hace Desde que estuvimos Aquí juntas? Parece que Jerry Se ha encargado bien De las premisas Ha sido el mejor jardinero Que hemos tenido Madre No ha estado En casa Desde que Padre murió Amo esta casa Mucho Vale Ves sin mí Te puedo esperar aquí Aquí está la llave Vale Si encuentras una caja De música antigua ¿Me la puedes traer? Pues vale Hay que seguir la llave La luz Vale Es un tremendo laberinto No era en broma Cofre Oh Mejora de loom Y caja de música Vale ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? Vale Había un objeto Arriba El todo ¿Qué le pasa al gato? Vale Vale Pues no sé cómo subir ¿Me he encontrado la caja? Sí Se lo tengo que dar ¿No? Aquí estamos Es un manual Del Golden Royale Vale Podemos usarlo Para mejorar nuestro loom Vale Vale ¿Por arriba cómo puedo llegar? Con salto triple O algo Vamos a ver por aquí ¿Qué hay? Vale Aquí volveremos En un futuro Porque me piden una llave Estela Tienes que mejorar Vale Muy bien Ahora podemos mejorarlo Ahí va Vale Brillante Dice Es momento De que te enseñe Técnicas avanzadas De loom Que no sé Ahora es No me acuerdo Ah Para hacer telas Para hacer telas Por fin Yo sabía yo Que algo me faltaba Vale Eh Venga Vamos a hacer hilo Primero Y ahora con el hilo Que bueno Ya puedo hacer tela Vamos a hacer un montón Venga 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 Saco Soy Una chica Muy eficiente Es que tengo Tres ovejas Vale Está feliz Y espérate Que tengo más Venga Gatete Vale A ver si puedo ya Hacer la cocina ¿No? Que estaría guay Sí A ver El primero La casa De la Gwen ¿No? Toma Ya está todo Mira Manda un logro Y todo Guay La casa está completa ¿Y la cocina qué? Vale Oh Ahora puedo cocinar Cosas que se mezclen Bueno Vamos a coger esto Que se da para hacer té Toma ya Copa de té A ver ¿Dónde podemos ir ahora? Bueno Podemos dormir No hay más Echarse un sueñecito ¿Qué les pasa a las ovejas? Venga Vale Con esto descubierto Minas de Kallstein Vale Es un pedazo de viaje Antes de nada Vamos a pillar aquí Dinero ¿No? Que nos irá bien Vamos a plantar arroz Vamos a hacer el evento La serpiente Ah Se meten todos dentro No vienen No casi Ostras Que se va Bueno Está demasiado alto ¿Dónde va? Flipado Aunque en verdad No me interesa coger eso Porque yo lo que quiero Es dinero Pero bueno No hay mucho Dinero No pillo Vale No hay banco grande Muy mal Setecientos Eso es nada Ocho mil Necesito Es que Aquí tenemos Un al lado Lechuga Vamos a plantar Vamos a plantar lechuga No hemos regado ¿Quién me quiere hablar ¿Y por qué? Eh ¿Qué le pasa a Gwen? Ah Que acabo su casa No olvidaré esto ¿Qué hay para comer? Dice Pork chops Pork chops Pero no tenemos carne ¿Qué quieres que haga? Ensalada Vale Oh A vender Una carta Dice Una nueva promoción Para nuestro Servicio Raro Raro Pero vale A este le tengo que dar T A ver si ya Por fin Vale Una caja Vamos a coger esto Que está aquí Y seguimos nuestro viaje ¿Qué te puedo dar de comer? Vale Le gustan los postres Ovejas Ovejas Venga Tienen Threat Maple Plank Madre mía A su casa Porecito Necesito 8000 pavos También ¿Dónde íbamos aquí? Pues pescamos ¿Será por pesca? Vale Vale Tenemos evento De pillar pasta A ver si consigo algo Venga Que vengan Que vengan Los bancos Que vengan Que vengan Vale 110 110 Más 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 Quiero más O Que ven A la Más Que viene Alguien más Ah, está muy lejos Bright Jelly A lo mejor es algo que puedo vender, ¿eh? Porque no lo necesito tanto como yo pensaba Pensaba que sería algo crítico Para construir, pero tampoco Bueno, ¿qué? Regamos y seguimos Bueno, algo le pasa a Wen Wen, ¿qué te pasa? Estela Necesito más espacio, ¿vale? Necesito estar solo por un tiempo Vale Pues nada Pues nada Pues nada, pues vamos a algún lado No puedo con ninguna mejora, ¿no? Creo que no Hierro Si tuviera hierro Pero no sé si tengo suficiente hierro Así Pues voy a hacer hierro Así que tenemos para hacer una mejora Vamos a dar un poquito más Vale, ahí No sé si se acaba solo No me tomo más Vale, ya está Esto ya acaba solo, yo creo ¿Cuántas necesito? 10 Eso está hecho ya Y de pasta cuando tengo 6.000 y pico Vale Debería acabar esto ya Metemos 2.5 Son los que necesitamos, así que Vamos a darle caño por aquí Esto por aquí Le metemos otro Vale Creo que ya Cambiamos de rumbo un momento Para mejorar la mesa de construcciones Aunque Aún me quedan cosas por hacer Pero bueno El Orchard Y esto Pero me pide un montón de cosas Vámonos Hola, ¿qué tal? Vale Vale, parece que me falta 8.000 Que es lo que yo Me gustaría Esto Uff Linen Fabric Oag Iron Y Spirit Flower Y no sé si no que es Ah, en teoría Tres cosas nuevas El cop Que es para tener Flipa Para tener pollos Y eso es para pulverizar rocas Y esto es el lounge Para cantar Flipa En fin Quería llegar hasta aquí Es De noche Quería llegar hasta un punto concreto Que creo que hay un espíritu Y a ver si puedo conseguirlo Pero Vamos a llegar aquí Que nos interesa Vamos a Coger Los apios Eh, ¿tú qué haces aquí? Se ha colado Y se ha comido Mis apios Tío Flipa Creo que todo esto Se puede recoger Venga, vamos a Regar Ostras, tienen hambre Vale Está todo bien Por aquí Vamos a trabajar De mientras Llegamos o no? Estamos navegando No sé Good morning ¿Tienes hambre o qué? Vale ¿Bottom line corp? ¿Eh? What? ¿Qué es esto? Hombre Hombre Bueno, me permite venderle Cosas Pero Un lola Que están en huelga Tío Que están en huelga No sé por qué No sé por qué me he tirado Eh, eh El tiempo ha llegado Vale Cortemos los lazos Vale Es el momento De la revuelta Capitalista Contra los capitalistas Muy bien Vale ¿Ha venido nuestra protesta? Sí Vale Dice que vaya a salvar Con el CEO De la empresa Vale No puedo entrar ¿O algo? ¿O algo? Hay como un código Pero no Pues no puedo abrirlo Vale Aquí hay un cofre Sopa guantán Este también está aquí encerrado Ah, es el CEO Dice Le voy a pagar Seguridad médica Pues sí Vamos a romper esto Es gratuito Venga ¿Esto qué es? ¿Cuál? No nos vamos a mover Vale Pues parece que tengo que negociar yo por ellos ¿O qué? ¿No se quiere levantar? Haz lo que quieras Tengo hambre Vale No quiere ceder Ninguna de las partes 20% De las De los incrementos Salarial De 20% Madre mía Flipaos de la vida ¿Qué ha dicho ella? Dale lo que quieras Vale Por lo que quieras Hay una pedazo de huelga Te espero allí Allí ¿Dónde? Ah En mi barco Se viene Ole Ole Yo tengo otro Hazte con todos Hazte con todos Bien Ole Un león Un leónzaco Tío Míralo Tengo hambre Vale ¿Qué comes? ¿Carne? No tengo Vale Dice un antiguo amigo mío Nos contará Que ha pasado Vale Vamos a conocerla Tres hermanas Astrid Es un Super cuco Pero no sé lo que comes Hermano Vale Pues después del Dicio de hoy Creo que lo vamos a dejar Por aquí Que ya toca Así que nos vemos Después con otro Directo No lo sé si haré Porque es un poco tarde No lo sé Se me ha ido un poco La olla Y llevo muchas horas Viciando Muchas Horas Viciando Entonces No lo sé Nemula Nemula Es que no sé Qué es esto Pero vale En teoría Ahora Si yo hago así Vamos a desbloquear El mapa Ya que estamos Vale Tormenta Y esto Que es Olga Es otra criatura Marina Que Tenemos que ir Vale Hay muchos puntos Interesantes Hay lo de Olga Que no sé qué es Tiene que ser para Conseguir algo No sé No sé Pero vamos a dejarlo Por aquí Nos vemos en el siguiente Directo Y vamos a continuar Con Spiritfire Me está gustando Demasiado El juego Nada más Hasta luego Hasta luego Farbon Gracias Es puro vicio Es Puro vicio No puedo No puedo parar Hasta luego